38.966 espectadores van a tener la oportunidad de... van a tener el privilegio de ver desde este estadio Lusail Estadio en Qatar, la final de la Copa del Mundo, muy buenas tardes que van a disputar la selección campeona del mundo, la actual campeona, la Francia de Kylian Mbappé y la Argentina de Leo Messi final, finalísima, espectacular, evidentemente en un campeonato como este pasan muchas cosas pero probablemente el 90% de los aficionados al que los hubieran preguntado antes del mundial por dar tres candidatos al título habrían metido entre los tres a la disputar la Copa del Mundo, Álvaro Benito, muy buenas tardes Buenas tardes Carlos, el partido de los partidos, el encuentro con el que sueñas jugar alguna vez cuando empiezas a darle patadas al balón la última oportunidad de Leo Messi, uno de los mejores, para muchos el mejor jugador de la historia de conseguir la Copa que le falta, la ansiada Copa, cómo se vive esto en Argentina, no me imagino cómo tiene que estar la gente allí, si ya han vivido todo el camino hasta la final con algo más que pasión, pues imagínate lo que puede ser la final y bueno Francia repite, repite final, actual campeón, repite muchos futbolistas de la final de Rusia y muchos no han podido estar por lesión Ángel Di María entrando en el terreno de juego, cerrando la comitiva de la selección argentina como lo hace Antoine Griezmann, en la francesa, qué mundial sea, Cadimaría la quiere poner en el área Messi, Messi para Rodrigo de Paul, por arriba, creo que fuera de juego Ya se había movido perfectamente bien, altamente complicado Cano, ahí va con el hombro, pega con el codo en la nuca, Triado que... Ah, espera Argentina en la frontal, ensayo desde ahí Carlos, jugadores muy experimentados Repito, falta Marcini a Caldeo Messi Repito, falta... No hay remate de primeras, aparece de Paul, le va a pegar de Paul Pero le podía haber caído a Messi esa pelota Que haya pasado cualquier cosa Ahí va Leo Messi para golpear primero La pelota atrás, la pone de Paul, punto de penalti, se lleva la defensa Para caminar, fíjate si le daba tiempo Le daba mucho tiempo, en esta se consigue Juliano Ariad, socio de tantas veces, aparece nuevamente Arranca, busca la pared con Rabiós, el balón por dentro, protege Molina Aquí vemos, fíjate como, si no... Sí, Messi tiene a De Paul, se la va a jugar, la deja para Di María De disparo, se había colocado el balón, seguramente para... De Paul, va a llegar De Paul, la pone Messi, no llega, segunda oportunidad La pelota no llegó por un pelo, agarrarla Leo Messi Clarísimo de Teo, intentando un pase con... Vale, Teo para ganar, creo que hay poco Sí, sí, clarísimo Va a tener para racionar Emiliano De el equipo de Scaloni, balón al segundo palo, se elevó por encima Delantero muy valiente Se le va fácil, se mete en el área Penalti Y María que le cruza perfectamente Se mete entre las piernas Claro, se mete entre las piernas Giras en una situación de máximo peligro Y hay que decir que eso, en tele, parece... Ahí va a estar, Leo Messi Abre la frontal, arranca Messi ¡Gol! Abre la frontal, arranca Messi ¡Gol! El astro argentino abre el campeonato Abre el mundial, abre la final En el Ecuador exacto de la primera mitad La lió Dembélé La acaba de liar Va a llegar, ahí la toca a Di María ¡Tremendo, tremendo, tremendo! ¡Golazo de Argentina! ¡Golazo de Argentina desde el principio hasta el final! Desde el quite hasta el último pase En la diagonal perfecta En la claridad de Messi para abrirla al costado En la prolongación de Julián En la llegada agónica de Di María Poniendo toda la fe del mundo De que la jugada terminaría por el lado izquierdo El Fideo es el hombre de momento de la final Argentina golpea por segunda vez Y estamos en el 36 de la primera Ores had it Calista se see Fernández Two of them Around Fernández Colin Moanyi Colin Moanyi has got into the box He's got a penalty He's got a way back for France He likes to go Top corner as you saw France just night Mbappe with thrust A president Choram Mbappe Oh wow He is an awesome force of nature Fernández Held off in for Mercado Mbappe Colin Moanyi Mbappe 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 Mbappe